Más de la mitad de los trabajadores no puede conciliar su vida familiar y laboral, ya que no pueden reducir su jornada para cuidar a sus hijos u otras personas dependientes. Así lo refleja un informe del Instituto Nacional de Estadística. También dice que son las mujeres quienes más se ocupan de esta tarea. En España hay más de 8 millones de personas con hijos menores de 15 años. Un 20% cuenta con la colaboración de los abuelos para cuidar a los niños. Están trabajando las 8 horas. La excedencia no tiene nada, siguen trabajando lo mismo que trabajaban antes. Y nada, pues a cuidar a los nietos porque no hay más remedio. O sea que hay que estar con ellos aunque no quieras. No, se compensa, dan mucha alegría. Más de la mitad de los trabajadores no pueden conciliar su vida laboral con la familiar. Entre los problemas están las largas jornadas y la poca flexibilidad para modificar horarios. La verdad es que es muy mal. Con un trabajo como el mío que trabajo en un hotel, pues muy mal. Pero bueno, ahora mismo estoy con la baja. El 70% de los trabajadores que dejan su empleo o recortan su jornada para cuidar a dependientes son mujeres. También son las que interrumpen su vida laboral durante más tiempo. Casi un 18% aparta su carrera más de dos años frente a un 3% de los hombres.